¡Vaya, vaya! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Nuevos visitantes! ¡Bip! ¡Oh! ¿Quieres cantar? ¡Seguro! ¡Oh! ¿Qué te está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a todos? ¡Tú no eres Boyfriend! ¡Revela tu verdadera identidad! Sí, no lo soy ¿Qué tal si cantamos otra canción? ¡Oh! Ok, pero ¿me prometes que me dejarás en paz? ¡Sí, claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, terminamos Ahora déjame en paz y lárgate Oh, espera Te engañé Espera, ¿qué? Cantemos otra canción o morirás Ay, ok Ay, ok Oh, ya no puedo más con este niñito Tengo que soltar mis poderes ¿Qué? ¿Pero cómo te descorrompiste? Lo siento Pero las horas de jugar se acabaron, boyfriend Es hora de la verdadera pelea Bueno, si no te importa Traje algunos contrincantes Y ya no te importa Y ya no te importa No te importa Y ya no te importa Gracias por ver el video. 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 No, prepárate. Esto será fácil. No me vencerás. Y si me vences... Pues... Si te venzo, ahora serás mi esclavo. Ya eso veremos. No me vencerás. No me vencerás. No me sedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!